¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo a Programa Satélite. Cuéntanos. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Y ustedes? ¿Cómo están todos? Muy bien. Bueno, ¿dónde estás? Ya tengo entendido que ya estás de regreso a Miami. Esa es tu sede principal, David. Lo que tú llamas casa. Ahora mismo se está dando de ubicarme más que todo por acá en Miami, pero al fin y al cabo siempre la sede uno va a ser allá en Colombia, pero buscando la manera de estar aquí en Miami siempre. Me imagino. Oye, felicitaciones por el triunfo de las Águilas Sibaenas. De verdad que chévere que formaste parte de ese triunfo. Cuéntanos un poquito cómo fue esa transacción tuya con este equipo dominicano, ¿no? Pues todo empezó cuando empecé jugando allá en la liga el año pasado con las Estrellas Orientales. Empecé en una racha muy buena con ellos. Empecé pichando muy bien. Como a mediados de diciembre caí en cuestión con el virus que está de moda, con el COVID. Pero saliste bien librado por lo que veo. Sí, sí, me cogió el COVID allá en República Dominicana. Me dio por un par de días. La verdad, lo superé y pues gracias a Dios todo bien. Me recuperé y quedé con ellos en un acuerdo de que si ellos pasaban a la semigenal, pues yo volvía. Y así mismo sucedió. Volví al país, a la República Dominicana el primero de enero. Tiré un solo juego con ellos y pues nos eliminaron. Allá en la República Dominicana el extranjero puede ser elegible de refuerzo al equipo que quede para jugar la final. Solamente los extranjeros, los jugadores dominicanos no pueden ser escogidos para ese carácter. Interesante. Y pues gracias a Dios, pasó lo que pasó y pues ellos me llamaron, las Águilas, viendo que estábamos eliminados. Y me llamaron que sí estaba interesado en reforzarlos para la serie final. Y pues ya que estaba por allá, de verdad fue un placer ir a representarlos. Y me cargaron como refuerzo. Y ahí empezó todo. Llegué ahí a las Águilas, pues no hice mucho sentido. Estuve ahí, jugué con ellos, tiré solamente un tercio de inning. Ahí en la final con ellos, pero la verdad siento que fue una experiencia bien bonita vivirla. Estar ahí en el dogado y ver cómo el equipo fue poco a poco superando después de que estábamos abajo en la serie 3-1. Era una serie de 7 juegos. El que ganaba 4 era el campeón. Y empezamos perdiendo la serie 2-0. Después nos fuimos a 2-1. Y después ellos se fueron arriba 3-1 a la serie. Y después nosotros remontamos los 3 juegos que quedaron, ganamos. Y de verdad ver cómo un equipo puede, en el béisbol ahí, donde más fue que aprendí que uno no puede darse la victoria hasta que uno no saque el A-29. 27, perdón. Porque son 27 A-U. Y la verdad siento que todo en la vida es así. Uno nunca puede darse por vencido, por muy abajo que uno esté. Y fuimos poco a poco confiando en Dios y pues se nos dio la victoria. Oye, eso responde a mi segunda pregunta. Yo te iba a preguntar, ¿qué te animabas, siendo ya tú un jugador de grandes ligas, a jugar en las ligas de otros países, precisamente? Yo creo que más o menos me has respondido. Pero, ¿es por eso te gusta ver esa lucha de estas ligas por sobresalir? Sí, claro. Aparte de eso que República Dominicana, a nivel mundial, la liga de invierno es la mejor liga del mundo. Lo pudiera decir con boca llena. República Dominicana tiene la mejor liga de invierno. En cuestión de preparación, en cuestión de buscar trabajo. Personas que no tienen trabajo ahora mismo establecidos en el juego. O sea, es un mercado muy abierto. El de República Dominicana puede conseguir trabajo en Japón, en Corea, en Estados Unidos. Te ayuda. Hay mucha gente que utiliza esa liga simplemente para buscar como un puente para poder conseguir nuevamente trabajo. Te ayuda, aunque estés en grandes ligas, fichar en esa liga empezando es muy bueno porque te encuentras con jugadores de toda clase. Es una liga que está caracterizada, una doble A, triple A, un poco grandes ligas. Entonces, siempre es bueno como jugador, y más que este año no se jugó mucho, ir a jugar y todavía mantenerte en forma. Porque al fin y al cabo llega un punto en la carrera de cada jugador que viene. Lo más importante donde uno se conoce es jugando. O sea, por mucho que tú entrenes y por mucho que tú hagas todo lo que tú quieras hacer, yo siento de que yo me conozco más a mí mismo que jugando. Y pienso de que no hay nada mejor ir a jugar a un nivel que te pueda dar esa clase de experiencia. Y aparte de eso, a mí siempre me ha gustado competir y me ha ayudado mucho la liga de invierno. Sí, además que tienes esa conexión con República Dominicana tan grande, ¿no? Porque te dieron la oportunidad de desarrollarte también como jugador. Yo sé que, Mateo, tú tienes una pregunta para Navi. Sí, eso mismo le iba a preguntar a Navi. Buenas tardes, Navi, que hace por estar con nosotros. Te habla Mateo. Bueno, te quería preguntar, ¿qué sacaste de esta experiencia en la República Dominicana? ¿Qué sacaste para usarlo ahora en este nuevo reto que tienes en San Diego? Sí. Wow, este mucho, mucho. Aprendí mucho este año aquí en República Dominicana porque todos los años algo te enseño. Pero no hay nada, la satisfacción más grande que uno tiene como jugador es ganar. Ganar, por eso uno juega el juego. O sea, aparte de que uno juega por corazón y porque a uno le gusta, no hay nada mejor de que cuando tú juegues algo, tú ganas. Sí. Y llevaba 10 años jugando. Primera vez que siento de que me encuentro en una final. Aunque no eran Estados Unidos, pero se vive y se goza. Sí, claro. De la misma manera, pienso yo. Y te dan ganas de, o sea, te dan hambre, te dan ganas de seguir adelante, de quedarte con, bueno, ahora que estaba con San Luis, que pasamos a la postemporada, nos eliminaron en la primera ronda. Uno siempre queda con ese sin sabor cuando uno pierde. Sí, claro. Y a mí nunca se me olvidan las palabras que dijo Adam Lembrey cuando perdimos. Y dijeron que eso que uno tiene en el corazón cuando uno pierde, eso es lo que a uno le dan ganas de seguir adelante para que cuando vuelva a esa situación, tú no hagas lo mismo. Y trates de buscar la mejor, o sea, la manera de poder ganar. Porque no hay nada más bonito de tú sentir y tú, o sea, como quien dice, el que gana es el que goza. Y después de sentir eso en el corazón de perder y ir a una liga de invierno y tener la oportunidad de poder ganar, es una experiencia increíble. Y eso es lo que uno trata de luchar. O sea, al fin y al cabo, siempre que me paro hoy en la loma, trato de ganar el partido, trato de competir y buscar la manera de cómo llegamos a la final y ganar un campeonato. Y de los diez años nunca había tenido la oportunidad, sinceramente, de ganar. Y es una experiencia bien bonita y siento de que Dios me ha puesto en un equipo también que lo han armado este año como San Diego, que pienso de que es un equipo que va a competir y podemos tener la oportunidad también de ganar el campeonato. Y eso me ha ayudado mucho para llevar esa mentalidad al juego ahora. ¿Has estado en San Diego? ¿Ya has estado, me imagino? ¿Ya conoces la ciudad? Sí, estuve el año pasado cuando los eliminaron precisamente, a San Diego nos eliminó en la post-temporada, estando allá en San Diego y de verdad una ciudad hermosa, el estadio es increíble. Tengo muy buenos recuerdos de ahí y espero por lo menos estar de que mucho hablar en esa ciudad. Es una ciudad realmente espectacular. Y además, cerca al mar también. Sí, y al lado, sí. Sí, esa parte. Y ahí ese ambiente latino en San Diego se siente bastante fuerte. La comida mexicana, por ejemplo. Sí, y los fanáticos de los padres son unos fanáticos. A pesar de muchos años de estar en un momento malo, de un momento de construir, se han mantenido muy fiel al equipo. Nabil, sí, cuéntame un poquito de ese proceso de ir de los cardenales de San Lube a los padres de San Diego. ¿Cómo escogiste tu nuevo equipo? ¿Cómo ves el proyecto de allá para ti? ¿Cómo piensas entrar en ese proyecto ganador? Porque obviamente hay mucha competencia. Sí, todo, ¿no? Yo pienso que todo es como la preparación que uno tenga. Pienso que, como te he dicho, lo que he ganado más que todo en el pasado season es algo grande. De ver cómo un equipo puede competir y puede ganar y nunca darse por vencido. He cogido mucho, como que, experiencia acerca de eso. De San Luis a San Diego, cómo llegué. Todo, o sea, cosas que uno no controla como jugador. Con San Luis siempre dejé mis puertas abiertas ahí. De verdad tengo mucho que agradecer a esa organización porque me dio la oportunidad de poder cumplir mi sueño. Y era llegar a las grandes ligas y poder estar ahí con ellos. Vivir buenas experiencias. Y sinceramente, ajá, salí un poco sorprendido a lo último cuando me dijeron que me iban a sacar del roster y iba a llegar a la agencia libre nuevamente. Ellos querían que yo volviera con ellos como un contrato de liga menor. Y pues sinceramente nunca llegamos a un acuerdo. Y salí a la agencia libre del mercado y pues estaba varios equipos ahí. Pero San Diego fue uno de los equipos que el interés de ellos desde el primer momento fue muy grande y siempre estuvieron agresivos en la agencia libre. Y pienso que fue una de las mejores opciones que se me podían presentar ahora mismo en el mercado. Agarré esa opción de ir a jugar allá a San Diego y nada. Aquí estoy preparándome, sinceramente. ¿Cuándo comienza tu entrenamiento con ellos? El 17 de febrero tengo el día de reportes. Hasta el momento todo va marchando bien. Esperemos que no haya ningún imprevisto con esto de la pandemia, que no se vayan a atrasar los entrenamientos ni nada por el estilo. Hasta el momento eso es lo que he escuchado. Sinceramente, este año ha sido un poco raro ese protocolo porque no hemos recibido mucha información. Simplemente recibí esa clase de información que estuviéramos listos para esa fecha. Y esperemos que podamos empezar a tiempo y se puedan dar todas las cosas como se tienen que dar. Perfecto. Bueno, yo sé, Rodolfo, tenías una inquietud. Ah, pero bueno, yo me he dedicado aquí. Yo no soy especialista en béisbol, eso sobra decirlo. Pero la historia de Nabil Christmas es de verdad llamativa, ¿no? O sea, con todos esos ingredientes que la componen, los matices, esa ansia de superación. En este momento, Nabil, ¿dónde está usted con respecto a la meta atrasada, a los sueños que según me he documentado se ha planteado desde niño? Siento de que todos los días, si el día que yo me levante y no tengo una meta que cumplir y un sueño que cumplir, pienso de que ajá, ese día ya tomaré la decisión de retirarme de este juego, pero siento de que todavía tengo que dar mucho. Quiero estar muchos años más en este juego, la verdad. Siento de que puedo dar más de eso. Y nada, al fin y al cabo, el sueño más grande era llegar a las grandes ligas y pienso que ya lo logré, pero todavía no he logrado nada. Siento de que quiero dejar un buen legado en ese nivel y quiero seguir luchando por dejar un nombre en el juego y también no tanto dentro del juego, sino también fuera del juego. Y eso es lo que estoy tratando, preparándome de la mejor manera y pidiéndole a Dios que me ayude a mantenerme en ese juego los años que más pueda. Nabil, ¿cómo ves la liga acá de béisbol en Colombia? La estuve siguiendo, estuve viendo la final del béisbol. Sinceramente, bien impresionado porque ya veo muchos jugadores que están también establecidos en el juego, jugando allá con ganas de jugar en la liga colombiana y eso de verdad tuviera uno de mucho orgullo de ver jugadores ya grandes ligas y eso, jugando en la liga nuevamente. La liga ha crecido mucho y siempre yo he estado con las puertas abiertas de jugar allá en Colombia. Sinceramente, como te lo estaba comentando, si uno tiene la oportunidad de ir a jugar a la República Dominicana, a jugar en Colombia, pues preferiblemente yo personalmente prefiero ir a la República Dominicana porque de pronto el nivel que te encuentras es un poco más fuerte. Sí, más retos me imagino también. No estoy diciendo que la República Dominicana no tenga el nivel, pero sinceramente hay muchos factores que varían en jugar en Colombia y jugar en República Dominicana. Entonces siento que hasta el momento, mientras que yo tenga la oportunidad de poder salir de Colombia e ir a jugar a otra liga, siempre lo haría. David, cuéntanos un poquito cuál fue la reacción de Patiño, de Luis Patiño, cuando se anunció que iba a firmar con los padres. Lastimosamente, Patiño ya no está en la organización, pero me imagino que ahí tuvieron una conversación. Sí, no, no, fue muy emocionante. Él me llamó, me felicitó y todo, bien chévere, estábamos ahí hablando. Me dio risa fue cuando lo cambian de equipo para Tampa. Para Tampa, sí. Estábamos ahí, yo estaba en Barranquilla en ese momento y me lo encontré ahí en el gimnasio y le comenté y le dije, oye, necesito que cuando tú vayas para tu casa, tú me recojas todo lo que tú tienes de San Diego, que ya tú no vas para allá. Y me lo deja a mí, que yo sí lo necesito. Oye, es que, bueno, es que es un contraste grande, la ciudad de San Diego versus Tampa. Tampa, sí. Es más emocionante San Diego, pero por favor, eso es. Pero Tampa, Tampa es un buen equipo. Bueno, son dos organizaciones muy buenas. Sí, claro, y él fue un cambio muy bueno, la verdad. Pati va a tener una oportunidad muy grande ahí en Tampa y pienso que ese cambio le va a ayudar mucho a él también para establecerse más en el juego. Y pienso que, nada, ha deseado lo mejor. ¿Te pudiste ver con tu familia en este diciembre? Sí, gracias a Dios pude ir. No duré mucho tiempo en Colombia este año, pero sí pude, gracias a Dios, por lo menos compartir con ellos siete días. Estuve por allá. Qué rico. Y de verdad, eso siempre... ¿Hacía cuánto no venías, David? ¿Hacía cuánto no venías? Desde enero. Ah. Desde enero, duré casi un año entero. Un año entero, como quien dice, porque sí, fue el 23 de diciembre y yo había salido del país en enero. No había... Todo el año no los había visto. Imagínate, claro, con lo de la pandemia, pues, se complica la cosa. Y poder compartir desde el 23 hasta el 1 de enero fue algo bien grande y nada, ahí estamos siempre en eso. Pero así son las cosas del trabajo y al fin y al cabo son cosas que uno no controla. Hay que estirar para adelante y buscar la manera que en un futuro uno se ría de todas esas cosas y las cosas. Así es. Sí, claro. Así es. Así es. Bueno, tienes una pregunta. Juan Carlos Rocha, sí. Con el saludo para Nabil. Es el tercer barranquillero que se coluna campeón en esta liga. Porque anteriormente lo habían hecho los hermanos Solano. Sí. Con este equipo que se llama... Los Tigres de Licea. Los Tigres de Licea, correcto. Los que también jugaban a David. También jugaban a David. Tuviste la oportunidad, no sé, dicen que Pipe tiene... El manager Pipe Grueta de los Gigantes tiene COVID. ¿Has tenido la oportunidad de conversar con él, de hablar con Pipe Grueta, David? Sí, claro. Yo me mantengo en mucha muy buena comunicación con Pipe. Estuvimos hablando cuando estaba allá. Pues, ajá, también él no soy... No tengo, como quien dice, para declaraciones acerca de eso, de su situación de salud o algo. Pero eso fue lo que escuché también. Siento de que... Que, ajá, ellos tuvieron una baja muy grande en ese momento. Estando en la final ya, la serie 3 a 1, y salieron varios de ellos con el COVID. Sí. Y, bueno, tengo entendido que Pipe está muy bien. Gracias a Dios también. Por lo menos, yo digo, ya te dio el COVID, ya tú te sientes con ciertos anticuerpos. Eso ayuda un poquito, el estrés mental. Sí, claro, te sientes mucho más. Aunque me sigo cuidando de la misma manera, sigo poniéndome en mi madre y todo. Pero siento que es algo que hay que cuidarse. Porque a mucha gente le reacciona de una manera totalmente diferente del cuerpo. O sea, que a uno. O sea, gracias a Dios, yo, mi reacción fue algo que te puedo contar. Que tenía más miedo de lo que había escuchado del COVID, de lo que me sucedió a mí. Pero pienso de que es cuestión de que cada persona le da una manera diferente. O sea, no puedo decir como que, oye, no, no, están exagerando, ¿no? Porque al fin y al cabo te ha demostrado que la gente se está muriendo también por esto. Entonces, es cuestión de seguir cuidándose. Yo, gracias a Dios, pasé algo bien leve con el COVID. O sea, fue algo que duré con síntomas, puedo decir, dos días. Así fue una fiebrecita, me sentí un poquito débil. Pero el tercer día ya yo estaba perfecto. Duré más que todo en la cuarentena completa. Fue por protocolos de salud de la organización. Y tenía que salir dos veces negativo para poder ingredir nuevamente al equipo. Y pues cumplí con todos esos protocolos. Después de ahí me hice todos mis exámenes de salud. Y gracias a Dios no quedé con ninguna secuela ni nada por el estilo. Ya gracias a Dios puedo decir que me he recuperado el físico a casi al 100% y nada. Gracias a Dios porque no me dio nada fuerte ni nada por el estilo. Así es. Bueno, qué alegría saber que te recuperaste y que estás al 100%. Una pregunta más antes de terminar aquí con David. ¿Cuál fue la conversación con Dona Banzolano? Ahora que están en la misma división. ¿Cómo sería ese primer enfrentamiento? No, nada. Fíjate, Donovan y yo tenemos una amistad muy grande. Te siento que hasta ahora mismo estoy aquí en la casa de Donovan. Miami, sí. De verdad, Donovan, increíble. A Donovan tengo bien buenas anécdotas con él. Porque me lo he enfrentado ya varias veces en Liga Menor. Hasta un día lo saqué de un juego con un pelotazo. Imagínate, yo que no doy pelotazo. Yo creo que el único pelotazo que había dado en todo el año fue a Dono. A Dono, a tu amigo. Y estábamos hablando, habíamos almorzado y yo mamando gallo le había dicho, tú te imaginas que tenía un pelotazo y para que tú veas cómo son las cosas de la vida. Y en pleno partido, el primer turno lo ponché y el segundo turno te dio un bolazo que lo saqué del juego. Oye, el poder de la palabra. El poder de la palabra. Pero no lo tomó en serio, no lo tomó a pecho. Que el día que me toque de abrir el juego a mí no lo pongan a batir. Lo conoces demasiado. Está muy caliente, de verdad. No quisiera enfrentarlo. Bueno, Nabil, oye, muchísimas gracias por tu tiempo, por concedernos este momento. Un abrazo muy fuerte. Espero que de verdad este año te vaya maravillosamente. Te vamos a seguir. Vamos a seguir a los padres de San Diego. Y bueno, no sé, despídete de tu pueblo de Barranquilla, que sé que está muy orgulloso de ti. Gracias, gracias. Nada, un saludo a todos los oyentes. Y de verdad que muchísimas gracias. Aquí siempre estaré. Y nada, mil bendiciones para todos y que se cuiden mucho. Así es. Lo mismo para ti, Nabil. Lo mismo para ti. Un abrazo fuerte. Gracias, Nabil. Ok, bye, bye. Bye. Chao. Chao.